El aporte de los distintos gobiernos hace que los programas de extensión se puedan seguir trabajando. Nosotros, la Universidad también hace un esfuerzo grande porque tiene unos subsidios que se llaman UBANEC, que son extensión de la UBA, y con eso costeamos el costo del viaje, el costo de los materiales y los insumos. También hay empresas que, por suerte, apoyan bastante con sus insumos, entonces se hace un poco más simple. No olviden que tenemos sentidos en la experiencia, entonces sabemos cómo rebuscarlos para conseguir. Indudablemente es muy importante el apoyo de los gobiernos zonales, si no, no lo podemos hacer, realmente lo podemos. En este sentido, la salud está a tope de la agenda. A quienes nos visitan desde la Universidad de Buenos Aires, agradecerles su presencia nuevamente en la provincia y tratar un poquitito de ponerlos en el contexto de lo importante de la actividad de ustedes en nuestra provincia. Pero sobre todo porque desde la Universidad de Buenos Aires, ente académico por excelencia, si los hay, hemos comenzado a tener un aprendizaje que nos permitió establecer no solamente vínculos asistenciales en este último tiempo, sino también comenzar a tener una filosofía de trabajo de llegada justamente a nuestro sector más vulnerable de la población. a aquellos que en poca opción tienen, en el interior más profundo de nuestra provincia, en el interior del interior, como yo siempre digo. Así que, para ustedes que vienen del país central, para ustedes que conocen nuestra realidad, nuevamente el agradecimiento de este espacio político que siempre tuvo la filosofía de estar al lado de la gente. No es simplemente un discurso, no es simplemente una verdad de perogrullo, sino un mandato político muy claro establecido por nuestro gobernador de la provincia. Y el hecho de que estén aquí el presidente de la Ola Social Provincial, junto con el ministro de Salud, la Jefatura de Gabinete, y también Mirta y Juan, que son parte del equipo de trabajo, lo muestra a las clases. Les mencionaba recién la posibilidad cierta que existe desde hace un tiempo ya de que nuestro esquema de salud pueda tener un hospital de alta complejidad en odontología. Lo estamos trabajando de forma lenta, pero segura, con las posibilidades que hoy la realidad nacional nos da. Pero fíjese que en el ámbito de una economía lastimada, castigada, en este momento, esta provincia igual muestra signos de crecimiento. Y este crecimiento está dado por una voluntad política, que la única forma que se demuestra es con la asignación de recursos. Así que, nuevamente, pudimos establecer en la ley de presupuestos, que ya está girada la Cámara de Representantes, como corresponde, siendo la primera provincia en el país que lo hace, como todos los años lo hacemos, donde el 53%, poco más del 53%, se asigna a las cuestiones sociales. Desarrollo social, educación, que para nosotros es una obsesión. Salud y seguridad son las que se llevan más de la mitad del presupuesto por cuestiones de cercanía a la gente, a la gente que más necesita. Por estas situaciones que, repito, podemos dar este tipo de anuncios, anuncios implícitos en el discurso. No solamente podremos contar seguramente en un tiempo con un hospital de alta complejidad de la odontología, sino también en la posibilidad de, a partir de allí, tener el sustento del aprendizaje y de una carrera posterior en odontología. Para nosotros, que ustedes estén aquí, que podamos tener la posibilidad de trabajar juntos cuatro años más, no es poca cosa, todo lo contrario. Viene a acentuar aún más las características de trabajo que tenemos en equipo. El sentido de poder involucrar a los que más experiencias tienen, a los que más saben, a los que vienen de entes que son reconocidos internacionalmente para nosotros, no solamente en este ámbito, sino en muchos otros que podemos después incluso trabajar en privado, charlarlos en privado, porque tenemos mucho para contar en la salud pública de la provincia, pero nos llena de orgullo y obviamente nos ponemos a su disposición.